¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video Y bueno, si no te invito a que te suscribas a nuestro canal Si no te has suscrito, activa la campanita de notificaciones Comparte nuestros videos y te invito a que cheques Todo el contenido que tenemos Esperemos que sea de tu agrado Y te quedes con nosotros y estés atento A cada uno de nuestros videos Así que bueno, también te invito a que nos sigas A nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Y tenemos canciones inéditas En todas las plataformas digitales Te invito a que pases Y les des una checada y si te gusta Pues la puedes agarrar gratis La puedes comprar, 99 centavos Bueno, les traemos este video Muy emocionante para mi Decidí hacerlo, ¿por qué? Porque me hacen esta pregunta muy constante Constante, constante, constante Que les puedo decir que casi diario me la andan haciendo Y me preguntan, chavalón, ¿cuál es tu guitarra favorita? ¿Cuál es la que siempre tocas? ¿Cuál es la que prefieres? ¿Cuál es la que prefieres llevarte a las tocadas? O si te dieran a escoger ¿Con cuál te quedarías? Y bueno, pues aquí les traigo mi respuesta Este de... En realidad, me gustan las cuatro que tengo Gracias a Dios, me siento afortunado de tener las cuatro El calado de las cuatro Y me gustan las cuatro en sí De hecho, cuando practico aquí en casa Yo practico un día con esta Un día con la JJ Un día con la Legacy Un día con la P3 A veces agarro la llamajita de seis cuerdas A veces agarro el pinche bass Ahí nomás para estar haciéndola de pedo Pero bueno Mi guitarra favorita Que tengo yo Y que me gusta Y que... Si me dieran a elegir Me llevara esa a las tocadas A todas las tocadas en general Sería la JJ Creo yo Hasta el momento sería la JJ Por ahorita me voy con la JJ Igual en un futuro Cambio de opinión Pero por ahorita La JJ Y le voy a decir por qué Porque me gusta el sonido Que tiene electroacústico Cuando la conectas Se escucha Perrón Desconectada acústicamente Se escucha Muy chingón El sonido muy fino Un sonido grueso Tiene muchos graves Me gusta Este... Y luego Es muy cómoda para tocar Demasiada cómoda Las tres son cómodas para tocar Pero en sí Como que esta guitarra En lo personal Tiene algo especial Como que no sé Se me facilita hacer Unas cositas Que en las otras Se oye Estúpido Se oye Sin sentido Lo que voy a decir Que vas a decir Verga chaval Lo que puedes hacer Esta guitarra La puedes hacer En todas estas Cabrón Si pero hay veces Que te sientes cómodo En esta Y en esta No te sientas cómodo Para hacer Y no te sale a la perfección ¿Me entienden? Entonces Mi guitarra favorita De todas las tacamines Que yo tengo Le puedo decir Que sería la JJ Repito Yo toco Las cuatro A veces hasta la Llamajita La andamos tocando El bass Y Para las tocadas Yo una Un sábado Me llevo aquella Otro sábado Me llevo esta Otro sábado Me llevo esta Y otro sábado Me llevo esta ¿Ok? No tengo ninguna preferencia ¿Por qué? Porque les doy uso A las cuatro Porque siento que Se van a poner tristes Y nomás me llevo ¿Ok? Y van a decir ¿Qué pedo? No nos llevan a nosotros Así que nada No es cierto Pero si La guitarra Que a mi me gusta más Y en color En sonido En todo Es la La JJ Para muchos dicen Que les gusta La Legacy Otro les gusta La P3 De la P1 Honestamente Si no he escuchado Mucho que digan Que oh Me gusta mucho La P1 Y todo ese rollo Pero pues Son guitarras muy bonitas Son guitarras muy cómodas Este De muy buen sonido Las cuatro Pero pues Ustedes saben Que cada guitarra Tiene su Su detallito Que hace la diferencia Que es esto Esta me gusta por esto Esta me gusta por el otro Esta me gusta porque El mastil Está este Está cómodo Para agarrarlo O esta porque No sé Porque el El sonido Está más clarito Tiene menos graves Tiene más graves No sé Lo que ustedes quieran decir Así que Bueno pues Aquí está su respuesta Para todos los que me andan preguntando Que cuál es mi guitarra favorita ¿Cuál es la que prefiero? Pues la JJ Me gustan las cuatro Aclaro Y las cuatro toco Pero Me gusta aquella Obviamente Si nos vamos hablando En precios La más cara Es aquella Pero pues Si tú me preguntas Que te la recomiendo ¿Cuál te recomiendo Que compres? Pues obviamente Yo te puedo decir Cualquiera de las cuatro Porque pues no No sé No sé cómo está El alcance del bolsillo O económicamente Cómo están ustedes Así que Si tienes el dinerito Pues obviamente Yo te recomendaría Que compras cualquiera De las cuatro Y si tienes Dinero extra Pues ahí estás Ahí tienes tú Para escoger Así que bueno Familia Espero que le haya Yo respondido Su pregunta Y te invito A que nos dejes En la parte En los comentarios Cuál es tu guitarra Favorita Cuál de las cuatro Que yo tengo Has escalado Y cuál te ha parecido Mejor En sonido En comodidad En este Hablando acústicamente Hablando Ya conectadas Con la consola Y vamos a decir En un escenario O con bocinas Nomás Dos buffer Y dos medios Y es todo Así que te invito A que nos dejes En los comentarios Me compartas Tu opinión A lo mejor Tú que me estás viendo De ya para acá Y yo de acá para allá Tengamos los mismos gustos O el mismo gusto Por aquella guitarra Pero si no Pues te invito A que nos dejes En la parte En los comentarios Cuál es tu guitarra favorita Cuál te gustaría tener Si no tienes Ninguna de estas cuatro Cuál te gustaría comprar Cuál es la guitarra De tus sueños Así que te invito A que compartas Tus ideas Y tus gustos Y me dejes En la parte En los comentarios Así que nos vemos En el próximo video Espero este video Les haya gustado Y no se les olvide Por ahí compartir los videos Suscribirse al canal Activen la campanita De notificaciones Si tú quieres ser El primero en ver Nuestros videos Así que nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima